Y la gallina manja Yo le canto este perengue Y quiero que sea un recuerdo Es que soy dominicano hoy Y quiero mucho a mi pueblo Que nadie se sienta mal Porque yo hice este proyecto Es que la música nuestra Necesita un gran aliento La mujer que yo he de amar Debe de tener presente Ay que soy músico de corazón Y quiero mucho a mi gente Soy dominicano hoy lo digo de veras Soy dominicano hoy lo digo de veras Soy un querido de mi linda tierra Soy un querido de mi linda tierra Soy dominicano hoy lo digo de mi linda tierra Así que soy dominicano hoy lo digo de veras Mi linda tierra